A ver, Toto, abrázame. ¿Qué pasó? ¿Ya no te lo vas a comer? ¡Miau! ¡Mamá! 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 como pueden ver mi tato mi gatito está enorme y panzón hace ratito son como las 7 122 por ahí 7 y media horita en la mañana llegó como a las 7 hice debajo y nomás entra a comer esa que está ahí es como la cuarta que le doy sí, es un glúteo ouch es escamo ¿qué pasó, tato? vente niño tengo que enfocar, gato porque eres muy sexy bigototes es agarrón roneando sí y le doy eso a la cámara adiós bueno, aquí está mi gatote espero que le guste como estaba tragando mi cochino ya, ya, se acostó ya fíjate huevón se enojo ya ay, dios mío estaba bien aburrido este video espero que les guste flojonazo tato tatito mira, mira sus ojotes enojo bueno, eso es todo ya no quiso jugar más el tato voltea dice que adiós bye 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 bye